¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial, triste e inesperado adiós de Julio Iglesias a los 78 años. Y no es que estemos hablando de que se vaya al otro barrio, sino de lo que ha pasado en el Día del Padre. Porque, como os imagináis, Julio Iglesias ha sido trending topic por el motivo más bochornoso que rodea Julio Iglesias. Y es el de haber dejado tantos hijos por el mundo. Como podéis comprobar, la gente se ha reído de él este Día del Padre de una manera impresionante hasta el punto que incluso ofende, sinceramente. Para muchos, Julio está teniendo un final de carrera muy triste. No solamente por el hecho de que está encerrado en su casa a cal y canto porque tiene pánico al bicho, dicho por él mismo. Que junto con la prematura cancelación de la gira también por este motivo, hacen que la gente piense que el final de la carrera artística de Julio Iglesias sea un poco hasta ridícula, ¿no? Yo creo que tenía que haberse plantado, haber dicho hace ya unos años que no hacía más actuaciones, que no hacía más discos. Pero siempre quiere volver. La cosa, la broma, el ridículo es perpéntico, es que no quiere que le graben la cara, no quiere que le graben entrevistas. Siempre está hablando por la radio. Luego salen esas imágenes bochornosas de él en las que no puede caminar. Luego dice que es directamente porque tuvo un percance. Pero alrededor de todo esto vemos un artista que no sabe envejecer, que no sabe despedirse como debe de sus fans y sus seguidores. Y para mí es un triste e inesperado adiós de un cantante de los mejores del mundo que se podía haber evitado, ¿no? Con una mejor gestión de su carrera, sobre todo en estos últimos años. No sé lo que vosotros pensáis, pero el hecho de ver cómo se ríen de las redes, para mí demuestra cómo la gente ya le tiene como un ridículo. Es así como suena, ¿no? No sé, ¿vosotros qué pensáis de todo esto? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse y nos vemos en un próximo Teladictos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!